Doctor Huentaro, ¿cómo estás? Vengo con los estudiantes de aquí, los llevamos. Los llevamos a la licencia de cua horita para aquí. Ya, perfecto. Según los abajo porque no hay uso. Ya, por favor. Sí, por favor. A ver, ustedes también escuchen. Vamos a ver la escuela. Sí, sí. Sí, sí. ¿Papá, qué está viendo? Yo quisiera que me diga que... ...se encontraron ahí con el agua frío. No podemos interactuar con el sistema.